Nossa, nossa, así você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delicia, delicia Buenos dias familia, estamos listos en la cocina de café caliente Y aqui les traigo un platillo muy delicioso, tambien practico Y que se puede hacer en pocos minutos Vamos a hacer el dia de hoy, cerdo agridulce Y vamos a repasar rapidamente los ingredientes que son bien sencillos Este, no necesitan incluso, muchas veces sacar tanta medida Sino que con el mismo recipiente podemos sacarlo Aqui se va adelantando un poquito el tiempo y estoy dorando ya lo que es la carne de cerdo A esta le voy a agregar los vegetales Hoy tenemos una mezcla de vegetales para darle tambien esa complejidad al sabor Y darle tambien un buen color al platillo, que resalte Asi que tengo chiles dulces de diferentes colores Tengo chile morron zanaranjado Y tambien tengo chile morron verde Tambien tengo un poco de cebolla morada, vamos a agregar la cebolla primero Esta tiende a mejorar su sabor entre mas se cocine Pero en el caso del dia de hoy, en el caso del platillo Este, queremos que mantenga esa frescura y tambien ese crocante Asi que no lo vamos a cocinar mucho, solo queremos que se ponga un tanto traslucido Y luego lo vamos a saltear con el resto de los elementos Aqui voy a cortar un poquito de la parte blanca de la cebollina Este, siempre me gusta mencionarles que la parte blanca como la parte verde Tienen sabores diferentes, asi que mucho cuidado a la hora de utilizarlos Siempre es importante tomar en cuenta este factor para maximizar el sabor del producto Aqui lo vamos a cortar en rodajas, lo vamos a agregar Y aqui tambien tengo un poco de pasta de ajo, la pasta de ajo es bien sencilla de hacer Solo picamos ajo lo mas fino que podamos, le agregamos un poco de sal Y luego con el mismo cuchillo lo presionamos sobre la tabla Y se convierte facilmente en una pasta Esto se lo vamos a agregar y lo vamos a mezclar bastante bien Para que esos sabores queden impregnados en nuestra carne Si ustedes miran que se le esta pegando un poquito Porque estamos con un wok bien caliente Le podemos agregar un poquito de agua Y con ese chorrito de agua ayuda a despegar todo lo que esta abajo y que esta lleno de sabor Ahora si ya estoy viendo un poquito traslucia lo que es mi cebolla Vamos a agregar lo que es el chile de color Ustedes pueden utilizar rojo, pueden utilizar incluso las hojuelas de chile Que dan bastante bien Pero ahi queda al gusto de cada, que nos les damos lo mas practico posible Ahora que tenemos los vegetales Vamos a comenzar a preparar lo que es la salsa Vamos a ir por partes Porque no queremos que se pierda la temperatura en nuestro wok Primero vamos a comenzar con vinagre de manzana Vamos a agregarle media taza Aquí vienen las medidas Siempre vamos a utilizar una taza medidora para sacarlas todas Y aquí se las voy a decir Son bien sencillos Vamos en orden descendiente prácticamente Tenemos tres cuartos de taza de vinagre Puede ser también media taza si no le gusta tanto la parte ácida Tenemos dos onzas Lo que vendría a ser la cuarta parte de una taza De salsa ketchup, una salsa china Vamos a tener también la misma cantidad de salsa de soya Y la misma cantidad de un edulcorante Esta puede ser azúcar morena Puede ser azúcar de mesa Puede ser miel En este caso estoy utilizando sirope Para que la salsa quede espesita Este es un sirope de maíz Este lo podemos encontrar en los supermercados Este se usa bastante en repostería Y lo que me gusta a mí de utilizar el sirope Es que este no va a tender a empalagar Aquí le voy a agregar la salsa soya Importante, salsa soya oscura Esta le aporta un sabor un poco más profundo La salsa ketchup, una salsa de China Este, muy, muy, muy interesante Una salsa que prácticamente vino a tener muchas modificaciones En el siglo pasado en los Estados Unidos Y con esto vamos a mezclar Ustedes van a ver como los ingredientes van tomando forma Y la salsa también Vamos a esperar que esta comienza a hervir Y van a ver como va a comenzar a espesar Por eso estamos utilizando el sirope En dado caso, usted no utilice sirope Como lo estuvimos haciendo el día de hoy Sino que va a utilizar azúcar de mesa No se preocupe señora La solución para llegar a ese espesante en la salsa Es bien sencillo Vamos a tomar una tacita Vamos a agregar una cucharada de fécula de maíz Vamos a agarrar también esa misma cantidad de agua Lo vamos a mezclar Y ese líquido blanco pegajoso que vamos a tener Lo vamos a agregar por cucharadas a la salsa Y vamos a ver como este va a comenzar a espesar poco a poco Y esto se le llama slurry usualmente Y lo utilizamos para espesar salsas Es en el último momento, cuando es una emergencia Pero en la cocina china se utiliza casi siempre Así que ahí tienen ese toquecito extra Que les va a ayudar con el tema de la textura Porque si queremos que sea un poco espesa Aquí voy a cortar en ángulo un poquito más de cebollina verde Y esto ya es para la parte aromática Y también para la parte visual Ustedes están viendo, tenemos colores bien oscuros en la salsa Así que esto nos va a ayudar a realzar un poquito más Lo que es esos colores Vamos a revolver un poquito para que este sea más parejo La mezcla Vamos a agregar las hojas Vamos a mezclarlo un poquito Y ya con esto podemos apagar el fuego Y nuestro pollo agridulce está listo No tienen ni idea de lo rico que huele Aquí ya vamos a preparar el arrocito Para comer con este delicioso cerdo agridulce Ustedes pueden agregarle también semillas, nueces Este siempre es una opción por el tema de lo crocante Incluso pueden empanizar el cerdo Pero ahí queda al gusto de cada quien La receta varía Pero en este caso la dejamos bien sencilla para todos ustedes Y como ustedes saben Es bien sencillo de hacer Les recuerdo Tres cuartos de taza de vinagre de manzana Media taza de salsa soya Y un cuarto de taza De partes iguales de lo que es azúcar morena Y también lo que es la salsa de soya oscura Mucho ojo con la salsa de soya Si ustedes pudieron observar No le agregamos nada de sal A lo que es la mezcla en general Porque ya la salsa soya aporta ese sodio Que usualmente es el punto exacto que ocupamos Para nuestra salsa Les recuerdo es agridulce Por eso le echamos el ketchup y el sirope Para que tenga ese sabor bastante rico Así que así tenemos nuestro platillo el día de hoy Pero también un buen platillo va con una buena bebida Y es que también tenemos buenas noticias Porque Fritos Naturas trae lo nuevo para usted Descubre lo nuevo de Fritos Natura Más plus fortificado con vitaminas y minerales Una explosión de sabor en cada sorbo Y con estas buenas noticias Nos despedimos de la cocina Espero le hayan pasado bastante bien Y puedan disfrutar también este pollo agridulce Gracias por ver el video